Ningún chile les embona Que es que porque no van a llenar, dicen ¿Cuál es el problema? Si mis comadres quieren rentar el Estadio Azteca Y nada más van a ir 10 juans Que lo renten Ay no, pero parece que ustedes van a desembolsar el dinero De la renta del estadio ¿Qué cosa? Ahora, me encantan esas fotocarts de preventa Rosadita con blanco Que esta me llamó luego la atención Me hizo ojitos Vamos a echarle el rebanadón Y nada más van a llenar Y nada más van a ir 10 juan Y nada más van a ir 10 juan Y nada más van a ir 10 juan ¡Adiós ellos chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi Lachiro de Shiro Noyume Hermana, aprovechando que el día de ayer Se anunció la llegada de las Twice Para 2024 a los Méxicos y a los Brasiles Pues decidí hacer el tan esperado unboxing de Ready2B Que me llegó ya desde hace muchísimo tiempo Desde que salió el álbum Mis comadres de Popseul Quienes son los que están patrocinando este video La mejor tienda de K-Pop aquí en México En la caja de descripción Les voy a dejar sus redes sociales Pues aprovechando todo el furor Por la llegada de las Twice a los Méxicos Pues voy a aprovechar y voy a abrir este gran paquete Y vamos a echar la platicadita Vamos a echar el chisme Porque mucha gente Mira, ningún chile les embona Y no a mis comadres Juans Porque mis comadres Juans Están viviendo la fantasía del anuncio de las dos veces Pero mucha gente por allá dentro de la internet Empezaron a cuestionar el hecho De que mis comadres se vayan a presentar en el Foro Sol Mucha gente dentro de la internet Está diciendo que son muy atrevidas las Twice Que la JYP muy atrevida por presentarlas en el Foro Sol Que es que porque no van a llenar Dicen Figurate Bueno, y a ti ¿Qué chihuahuas te importa si no llenan? ¿No eres tú la que va a pagar la renta del foro sol? ¿O tú lo vas a pagar? Va a salir de tu bolsa, de tu dinero Tú estás firmando el cheque Entonces, ¿qué tocas ahí? ¿Cuál es el problema? Si mis comadres quieren rentar el Estadio Azteca Y nada más van a ir 10 Juans Que lo renten Ay, no, pero parece que ustedes van a desembolsar el dinero De la renta del estadio ¿O qué cosa? Ahora Yo sí creo que sí lo van a llenar ¿Por qué? Porque no es la primera vez que vienen mis comadres A los Méxicos En 2019 Twice vino a México Se presentó en el Palacio de los Deportes Con un lleno total Con capacidad para 26 mil personas El Palacio de los Deportes Tiene capacidad para 20 mil personas En eventos deportivos Pero en eventos de espectáculo Como lo son los conciertos Se habilitan más Más lugares Y logran tener capacidad Hasta para 26 mil personas Y en 2019 Cuando vinieron las Twice Lo llenaron Para los febreros Espero yo ya tener la Lightstick La última versión Esa que tiene el girolete adentro ¡Ay! ¡No hombre! Lo bueno es que lo están anunciando Mira, es que yo encuentro muchos puntos a favor De que sí logren llenar El Foro Sol Una Porque mis comadres No son lo que eran En 2019 Ahorita las Twice Lo están rompiendo todo Y el K-Pop No es lo que fue ayer El K-Pop Es lo que es hoy Y lo que va a ser mañana De aquí A los febreros ¿Crees tú que mi comadre Con los chambeadoras Que son No van a sacar más canciones? Y entonces Ahorita La Este La popularidad de las Twice Está muy por arriba Ese es un gran punto Que yo digo Que sí lo van a llenar Ahora También otro gran ¡Uy! ¡Uy! Ready to be Que es el doceavo Album Mini álbum De mis comadres Aquí vienen dos versiones Y aquí viene otra versión Aquí vienen los posters ¡Qué bárbara! Es que Qué bueno que salió Lo de la noticia De que las Twice Vienen a México Porque no hallaba yo Un pretexto Para poder subir un video Haciendo el gran unboxing Vamos a abrir La versión Rosadita con blanco Que esta me llamó Luego la atención Me hizo ojitos Vamos a echarle El rebanadón Y luego así ¿Sabes qué es lo que me encanta? De los álbumes De JYP Entertainment Y en especial De los de Twice Que traen muchas photocards Y ya vi que aquí Viene el sobrecito De photocards De Ready to Be Me encanta Que la JYP Siempre te manda Un sobrecito así En regalo Creo que este es regalo De preventa Mis comadres Ay si mira Aquí vienen los otros dos Mis comadres De Pop Seul Me mandaron El set de los tres álbumes Que salió ya Hace varios meses Mira esta Es la versión Ay me encanta Ya extrañaba yo ver Álbumes en este tipo De Bolsa Twice Doceavo mini álbum En la parte de acá También dice Ready to Be En la parte de atrás Vienen los créditos Y viene el set list Viene el sello De la Comca Que avala Que es 100% Originala Que no es Fayuca Y que fue importado Desde las Coreas De manera legal Uy Porque luego Hasta en los álbumes Ya hay contrabando Ay no que bárbaro Que espanto De veras Porque La otra vez Me contacto Una comadrita A través de la De la Instagram Y me dijo Oye hermana Fíjate que compre Unos álbumes Pero Pues no me han llegado Y así Y no Y ya cuando le llegaron Que no traía el sello De la Compa Y así yo dije Ay no hermana Pues yo creo que si Te piratearon Y mucha gente A mucha gente La piratean Con las Lightstick Por eso compren Con Pop Seul Hermana A veces se tarda Pero dependiendo Del envío Y depende mucho De la producción De los álbumes Pero yo mira Prefiero Tarde pero seguro No que al rato Timada que de Y ya ves que no Cuestan dos pesos Ay Mira este Que bonito está Este es como En En blanco y negro Ya lo viste Y luego La otra versión Es No perate Este es Negro Con cremita Como le da Unos tonos Sepia Y este Es negro Como con azul Y las letras Vienen en Plateado Ay no le quiero Meter mucho el cúter No se que vaya yo A rebanar un pedazo Ay No hombre Cállate la boca Creí que Las Estas letras Eran este Mate Pero no Viene como Brilloso A ver Uy chica Ay no puede ser No hombre No La JYP Mira Se des No me lo pegó Bien Esto venía sellado No lo pegó bien La JYP Y aquí se nota El costurel Del photobook Mira Y ahí se metió La photocar Y entonces Se dobló Ah no Espérate Esto es un sobre Esto es un sobre Pero No entiendo Que es esto Mira me salió Esta como photocar Sobre Porque aquí Trae una línea Que se desprende Lo desprendemos A ver Lo vamos a desprender Que trae Ay Se desprende Es una photocar Con mensaje escondido Trae su mensaje No lo voy a acabar De desprender Porque ya Ok Ya entendí Es un mensaje Pero Se dobló La photocar Oye Bueno La voy a proteger En su En su DC Y ya Luego además También viene Esta otra Postcard Viene Otro Mini Poster Me salió La Nayelis En el Mini Poster Que me sale La Nayeli Ay que guapa Esta Nayeli Mira Su este Su ropita Así como de Crochet Pero Esto si no me gustó Que no viene pegado Bien acá Porque se supone Ah no pero No pues así es Porque si no O aquí Le faltó algo Ponerlo Lo que si viene Bien cocido Viene muy bien Cocido No creo que así es A ver Viene Ya la vi Gonna set me free Esta es de la canción Mira esta foto Ay es que esto Esto siento que se va a despegar Oye Siento que se me va a despegar En cualquier chinga Ah aquí viene otra foto Viene un chorro de photocards Y el disca viene hasta atrás Ay no hombre Mira cuanta photocards Una Dos Tres Cuatro Cinco photocards Diferentes Diferentes Luego te las voy a estar enseñando Más de cerca Ya sabes Vamos a ver la photobook Ay la Nayeli Cállate hombre Mira Ay no La Nayeli Qué guapa está El azul le queda perfecto A la Nayeli El azul está divino Y luego ya saben Que es costumbre De tu tía JYP Que dentro de la misma photobook Mete las letras Y la primer letra Que vemos es Set Me Free Viene las lyrics Y Quien la compuso Mira Set Me Free Es de Melanie Fontana Esa señora Que está muy cancelada Dentro del K-Pop Pero bueno Tres 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 ¡Ay, la mamá! ¡La Momo! ¡Ay, qué guapa está esta mujer! Siento que cada vez se parece a una de mis cantantes japonesas favoritas Que se llama Nana Mizuki ¡Ay, la ch... ¡La Momo! ¡Qué guapa es esta señora! ¡Ay, no te imaginas! Si es que llego a ir al concierto de Last Twice Voy a estar viviendo la fantasía de ver... No, ya con este es el cuarto álbum Cuarto lanzamiento que tengo de Last Twice Porque tengo Eyes With Open Tengo Alcohol Free, Fórmula del Amor Y ahora Ready To Be Que la Jigio apenas también sacó su canción Que está fantástica, la verdad, eh Pero este photobook es muy vívido Ya lo viste Es muy vívido este photobook Me encanta este photobook porque viene además de pegado Viene cosido Y me encanta que se pueda doblar completo O sea, que se abre Porque hay unos photobooks que los tienes que abrir con cuidadito Así porque si no se desprebe Pero este, mira ¿Ves? Mira Se abre Así queda completamente Y eso me gusta mucho Porque no corre el riesgo de que se safen las páginas Quiero verlas ¡Ay! Aquí vienen todas Esto es muy New York Y luego viene el contenido de producción El staff de la JYP El logotipo de Last Twice Página Rosita Y al último En un sobre Muy apenitas también Eso sí hay que decirlo El sobre está muy apenitas Viene la disca Ay, pero espérate ¿Cómo lo saco? Y la disca Pues viene serigrafiado así Porque dice Ready to be Viene este sobrecito Que es el de preventa Con varia otra ¡Uy! ¡La Nayeli! ¡Ay! ¡La Nayeli! Me encanta esta ¡La Momo! La Momo Mira Voy a terminar teniendo Un Blinder Solo de Photocars De Twice Porque aún tengo Photocars de Twice Guardadas Más estas No hombre Ya cállate ya Ese que tengo Voy a tener que comprar otro O alguna tiendita Así de K-Pop Que diga ¡Ay comadre! Nosotras te vamos a mandar Tu binder Para que guardes Todas tus Photocars Aquí con mucho gusto Se le hace la promoción Bueno Aquí abajo en los comentarios Tú dime Si te está gustando Y también quiero que me digas ¿Qué opinas acerca de todo esto Que está diciendo Toda la gente en la internet De que supuestamente Mis comadres No van a llenar Yo digo que si van a llenar Ya te dije porque Uno Porque ya tiene varios rato Que vinieron En 2019 Mucha gente en 2019 También no consiguió boleto Y luego además Porque las Twice Están creciendo mucho Entonces es otro De los grupos favoritos De México Es otro de los grupos favoritos En Latinoamérica Y luego además Porque Ahorita la gente También está muy queriendo Es que yo siento que Twice Es de esos grupos Que dentro del K-Pop Le gusta al 90% No todos son Ones Pero A la gran mayoría Le gustan muchas canciones De Twice Entonces muchos Yo siento que Se van a lograr ir Luego además También Te digo Porque la popularidad Del grupo Ha estado creciendo más Y luego Porque nada más Se van a hacer Dos fechas En Latinoamérica Mis comadres brasileñas Que también van a tener El concierto Luego de México Porque aquí En México Va a ser El 3 de Febrera Del 2024 O sea El próximo año Y luego Mis comadres Corriendito Pues no les va a dar Tiempo ni de comer Aquí en México Porque corriendito Se trepan al avión Y se van para Brasil Porque en Brasil Tienen el concierto El día 6 Tres días Después de aquí De México En lo que se recompone Mis comadres En lo que se arreglan Si dan una paseadita Por ahí En una trajinera De Xochimilco O se echan unos tacos Y luego ya ves Que mis comadres De allá de Asia Cuando llegan a México Pues no les sienta bien La comida Entonces luego Mucha gente Le da chorro Entonces si te da Si a alguna Le da chorro O a alguien del staff Le dio chorro Pues en lo que te compones Ya vas volada Corriendito Apenas y llegan Rosando Llegan a Brasil Entre el 5 Por ahí Porque tienen que hacer Checa ¿Cómo se dice? Sound check Y luego No hombre Van así correteadas No les va a dar tiempo De hacer turismo A mis comadres El estadio En el que se van a presentar En Brasil También está Bastante grande Ese si es un estadio Y Pero es que Fíjate que en Brasil Las Twice Son muy famosas también Y luego Allá hay mucho más gente Ahora A Brasil Le queda cerca Países como por ejemplo Chile Como por ejemplo Argentina Si tú quieres Hasta Colombia Bueno Colombia No tanto ¿Verdad? Colombia como que está más cerca De México Entonces Todos esos otros países E incluso Perú Queda cerca A lo mejor esos países Van a ir Al concierto Allá en los Brasiles De este lado En las México Va a venir mucha gringa Va a venir mucha gringa Porque luego Resulta que Aquí en México Salen más baratos Los conciertos Que allá Y entonces Toda la gente Del Paso De Texas Que no alcanzó boletos Para los conciertos De las Twice Allá En los Estados Unidos O por algún motivo No fueron Van a brincar El Río Bravo Allá las he de ver yo Muy refunfuñando De los México Pero ¿Cuánto va? Que mucha Mucha Este pocha Va a brincar Para México Y van a venir A la concierta Mucha gente De Monterrey De Guadalajara Que son gentes Muy adineradas También van a venir Y mucha gente De Chile De Perú De Paraguay De donde otro lado De los Ecuador Van a venir A los México Porque si pasó Con el de las Negro Rosa Va a pasar Con el de las Twice Y toda la gente De México Que va a ser Su ahorradito Bueno vamos a seguir Abriendo esto Porque mucho chalalay Y poco enseñación Aprovechando En lo que abro Este Album Quiero hablarte Acerca de mis Comadres De Pop Seul Ya los conoces Uy pues Si no los conoces Te he de contar yo Que son la mejor Tienda de K-Pop Aquí en los México Porque además De los álbumes Que salen en preventa Dentro de las Coreas También Venden álbumes En pedidos normales Tienen en stock Si tú quieres algún álbum Tanto de las Twice Como de algún otro grupo Que esté en preventa Lo puedes pedir Con mis comadres Además también Venden mercancía oficial De los grupos De K-Pop Lightstick Y toda la merch Que salga Alrededor de un lanzamiento Mis comadres La están trayendo Hasta los México De manera legal Así que vete a dar una vuelta Por la página De Pop Seul Que es gracias a ellos Que te puedo subir Este video Porque patrocinaron Los álbumes De las dos veces Ahora si Vamos a abrir Ay ya vi Ay no Ya vi una Ay Ya vi una de las fotos Espérate ahorita Ay A ver Mira me salió Esta postcard Ay no hombre no Me salió Espérate Ay me salió La momo Me salió La momo En la fotocar Con mensaje Y luego Mira Me salió Tengo que comprar Otro binder Para estos Poster Ah el álbum Si es así Mira Si viene así Este es No es que se les haya olvidado Pegarlo Sino que dijeron No lo pegamos Porque si no Luego no lo van a poder Abrir bien Y por eso lo hicieron Así mira Y luego Viene igual La primera página Con un extracto De la Ah las fotocar Si es cierto Espérate Las ponemos acá Viene la página Con un extracto De la letra De set me free Y luego Uy Que guapa Se ven Mira A ver donde está La momo La momo No la veo tú Aquí está Me urge que la momo Saque algo sola A ella Pero así como En un estilo Perril Sabes Este Fotobook Me gustó mucho Este concepto Del fotobook Está Ay está padrísimo Este Sabes Ahorita que estoy Viendo este concepto Me acordé Que todavía No hacemos El unboxing De El álbum De Tayon Inbu Todavía está Desde el año pasado Ya me va para año y medio Que tengo ese álbum Y nada que lo abro Estoy muy acostumbrado A que La JYP Cuando pone el fotobook Pone el nombre De la integrante Entonces como que siento Que por eso igual No me lo he aprendido Porque me confió Y esta vez No lo puso La vieja Ay que ahorita Hay un pedo Con la JYP Con el tema Del Chan Chan Room Ustedes siguen A Strike Kids Pues resulta que Pues ya Al Bang Chan Le prohibieron Hacer su en vivo Que hacía Cada dominga Y entonces El fandom Está muy atacado Ahorita Este Stay Que por cierto No pude comprar El último lanzamiento De El último lanzamiento La Nayelis Bárbara La Nayeli Le empecé a poner mucha atención A todas las canciones De los álbumes Y que tremenda calidad De canciones lanzalas twice Todas pudieran ser Single de promoción No hay una canción que no tenga el espíritu del álbum Que están lanzando O del mini álbum Y eso siento que alza mucho la vibra De sus conciertos Bueno, viene la disca Y la disca es igual que el otro Solo que en el color de esta versión Que es como Es como un azul marino muy oscuro Bueno, vamos a ver las forocats Oh, y estas están pegadas Mira, viene esta Uy, me salió dos veces Y al último me salió una de Momo Cuatro de la misma integrante Una de Momo Regresando al tema del conci... Ay, qué guapa Ay, es que esto es lo que no me gusta De las fotocats de JYP Tiene cosas buenas Y tiene cosas malas Que las fotocats de JYP Se pegan muy rápido Entonces por eso Estas sí Me gusta ponerlas En este... En su... En su binder Para que no se me vayan a hacer feas ¿Sabes? Para que no se vayan a empezar A despegar la tinta De las fotocats Yo tengo esta caja de TWICE Varios de ustedes me han preguntado En redes sociales Y en los videos Que qué tiene esta caja de TWICE La verdad es que es una caja forrada Imprimí el logotipo de TWICE Forré la caja y se lo puse Porque cuando hice esta Miren, aquí se ve mi mal forrada No tenía nada de TWICE No tenía ninguna mercancía de TWICE Más que... No, no tenía nada de TWICE Y entonces Forré esta caja Y dije Algún día voy a tener Cosas de TWICE Con el logotipo de TWICE Y pues mira Ahora ya tengo hasta cuatro álbumes Creo que de TWICE Y de BLACKPINK Son de los grupos Que más tengo mercancía Más álbumes tengo Bueno En lo que abrimos esto Te sigo hablando Acerca del concierto Y es que siento que hay Otro punto a favor Que es el tiempo O sea, todavía falta Estamos Agosto, ¿no? Bueno, ya septiembre Octubre, noviembre Diciembre, enero Cuatro meses tenemos Para ahorrar Es que mira Todavía no se ha anunciado Nada acerca de la preventa El mapa de distribución No se ha anunciado nada Pero teniendo como base Que otros grupos de K-Pop Y otros artistas Ya han venido A México En este año Y se han presentado En el mismo recinto El promedio De los precios Se están calculando Con base En esos eventos Dicen las malas lenguas Que La preventa Para Twice Pudiera ser Durante el mes De Enero Un mes antes Del concierto Pues que siempre No, comadre Que la preventa Para el concierto De las Twice En México No va a ser Hasta Enera Ay, cállate Que es el otro mes Que es para Septiembre Ay, no hombre La Ocesa Que anda pensando Que andamos Surre y surre dinero ¿O qué? Ay, no Tantito chance Hubieras dado Hija mía Que llegue la Ginaldo Por lo menos Lo hubieras hecho Ya en Diciembre Como regalo De las Natividades Ay, hermano Pues así como lo oyes Resulta que el día De ayer La Ocesa Anunció Que la preventa De los boletos Para el concierto De mis comadres Las dos veces Va a ser Durante el mes De Septiembre Porque yo ya contaba Con que la preventa Fuera en Enera Dije Si es en Enera Pues me da chance De meterle gana A los videos Hacerme ahorradito Mi colchoncito Y comprarme un boleto Pero pues así Oye Yo ando quebrada La preventa Para el concierto De las Twice Inicia El próximo 13 de Septiembre Para todos aquellos Usuarios De City Banamex A las 2 de la tarde Van a poder acceder A la plataforma De la Ticketmaster Aguas Ya les dije Aguas Con Ticketmaster Sean busas Caperuzas No quiero yo Verlas al rato En el noticiero De la noche Llore y llore Porque les clonaron El boleto No lo presumen En redes sociales Porque mira ahorita La gente hambriada Mientras que La venta general De los boletas Es al día siguiente El 14 El 14 de Septiembre Igual a las 2 de la tarde A través de la plataforma De la Ticketmaster Nuevamente les digo Esto ya es en serio Comadres Ya no es chiste Tengan mucho cuidado Con sus boletos No lo anden presumiendo En redes sociales O sea Al menos No la foto del boleto Traten de guardarlo Muy bien Chequen todos Los procedimientos De Ticketmaster Entre más seguras Mejor No queremos pasar Un mal rato No quiero que ustedes Al rato Mira yo como sea Si no voy Yo por ustedes Para que ustedes No pasen un mal rato No anden ahí Peleándose en la Ticketmaster Porque de lo que se trata Ese día Es de disfrutar De ver De sentir De bailar Con mis comadres Las Twice Y no de andar Haciendo el coraje Con la Ticketmaster De que a la hora No te dejaron entrar Y tu llore Y llore Con el rimel corrido El outfit bien preparado Todo empolvado Allá en las puertas Del foro sol A ver quien te da un boleto No hermanas Tengan mucho cuidado Tengan mucha precaución Comprobante de todo Ticket en mano Y mira Porque ya ves Lo que pasó Con mucha comadrita Ahorita Recientemente Con lo de mi comadre La Taylor Swift Los precios Aún no se revelan El mapa De la distribución De los lugares Todavía no se revela Pero tomando en cuenta Que es el foro sol La distribución Es acorde A la infraestructura Del foro sol Los precios Nuevamente te digo El fandom Está tomando Y esto creo que Si te lo dije En el video El fandom Está tomando Como referencia Los precios De otros eventos De K-pop Y otros conciertos Que se han hecho En el foro sol Como por ejemplo El de Taylor Swift Espero que no estén Tan caros Como lo de Taylor Yo por el bolsillo De mis comadres Once Porque la verdad Es que tampoco Es como que seamos Millonarias Y tomando en cuenta También El rango de precios Que tuvo Blackpink Dentro del foro sol Ahora si señor productor Cortele Y seguimos con la videa Normal Porque yo bien segura De mi misma En el video Te dije Que hasta enera Iba a hacer la preventa Y resulta que no La Ocesa Ya dijo Ay no eh Es Es en 15 días De que en cuanto Tenga yo un sobrantito De dinero Si voy a empezar A hacerme ahorrado Principalmente Todas aquellas Que vivimos Fuera de la ciudad De México Y fuera del estado De México Y no tenemos carro O no tenemos familia Allá en los México Que nos puedan dar Un taco Que nos puedan dar Un rinconcito Para dormir Pues tenemos que gastar En transporte Hospedaje Y luego la tragadera Cállate que yo soy De panza grande Oye pues unos tacos Si se te andan Antojando Y luego la merch Porque ya estando allá Ay que mira Que bonita playera Ay que mira Que bonita sudadera Ay que mira acá Que mira allá Me daría mucho coraje No poder ir al de Twice Porque la verdad Es que si tengo Mucha emoción De ir a un concierto De jazz Me daría mucho coraje Y si voy a estar frustrada Con medio año Del próximo año Así que Yo si quiero ir Y luego además Porque ya sería Demasiada frustración No haber podido ir Al de Blackpink Y perderme el de Twice Yo soy más De grupos femeninos Ya ven Y entonces Si logro ir Yo creo que si me voy A andar haciendo Unas pulseritas O a ver Que dinámica Nos inventamos Ay me salió repetida Ah no no Yo ya te iba a decir Me salió repetida esta Pero no mira Y luego La que si me salió repetida Esta Porque esta ya me había salido En la Esperate a ver Y si mira Me salió repetidísima Cállate Pues yo Te la vendo Te la vendo ¿Cuánto me das? Te la vendo Ay no hermanas Luego de De malagradecida No me bajan Que porque luego Vendo las con Ay nada más Porque vendí unos Álbumes de Ay me salió No Me salió Momo Uy Cállate la boca Ya te iba a decir Nayeli Es que como vi El top azul Y ya ves que La Nayeli También tiene No me salió La Momo Ay yo creo que Este si lo vamos A colgar Lo vamos a mandar En marcar Porque es la primera vez Que me sale Momo En un póster así Ay Ya se dieron cuenta Que mi vayas Es la Momo Definitivamente Porque es de A la A ella y a la Nayeli Porque también la Nayeli Es mi vayas Es que me gusta mucho La Nayeli Está bien guapa Pero bueno Vamos a sacar Las forocards De acá Ay mira Que buena Esta es la Tsuyu La Tsuyu Ya la vi bien La Tsuyu Me salió En la primera Tarjetita esa Que trae un mensaje Es que no la veía Yo bien Porque ya estoy Bien ciega También Igual Primera página Letra Y luego Oh y este Fotobook también Ah ya Ya entendí Este fotobook Es el concepto De la fotografía De promoción O sea Este es el concepto Que le dio Promoción al álbum Ok Me encanta La Uy Muy dos milero Está este fotobook Eh Porque los otros Si trae un concepto Más definido Por ejemplo Este viene Como más de ciudad Más ciudad de noche Y la La ropa Los atuendos Que le pusieron Son muy de fiesta Esto es muy Ah Como lo podríamos decir Muy conceptual De colores sólidos Como que si La moda O los outfits Van en una línea Y esto Ya es más Como de Como te pudiera decir Como más campechaniado Sabes Aquí si se ve Muy fuerte La influencia De los dos miles En la ropa Que le pusieron A las integrantes Mira la Nayeli Nada más Ella en motociclista Ah Es que a este concepto A este fotobook Si le pusieron El nombre De mis comadres En cada foto Pues es que Este es el fotobook Principal Ya me voy yo Dando cuenta De la maña Que tiene la señora JYP La Nayeli La Jong 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 Es la que me salió Más en estas Fotobooks De este álbum Jong Jong Esta es Mina Ok Es Mina Y luego vienen En trío Me las pusieron En trío Uy la Momo Mira la Momo Viene acá Guapísima Y luego viene Tsuyu Y viene ella Que no me acuerdo Como se llama Está padrísimo Esto Momo Ay no La Momo Mira Venga la Momo Que no me acuerdo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, ay luego apenas ayer fui al centro comercial y vi una gabardina bien bonita, pero pues y estaba dos por mil quinientos porque están en oferta y son buenas, pero pues donde tengo yo ahorita mil quinientos para comprarme dos. O una macea que yo me compraste, pero ya me están dando ganas de comprar un suéter así de estambre. Viene muy cabrón la moda de los, ay mira esta, uy aquí se va a despegar eh, le voy a tener que reforzar tantito a este fotónico de aquí. Me encantó este, nada más que a ella si le pusieron tenis de plataforma. Hubiera estado, bueno no, porque sabes que está bien. ¿Sabes por qué? Porque el concepto no es meramente estético, o sea no es curvilíneo, es un concepto baggy. De faldita baggy, el chalequito baggy y entonces como que si ponerle tacón a eso no se hubiera visto tan bien como los tenis de plataforma, el converse de plataforma. Quiero unos converse de plataforma, ah yo todo quiero. Mira esta vez te digo es muy baggy, muy uniforme de escuela de secundaria pública de México, la verdad. Mira, ah no espérate, es que no es falda, es un short. Ah es que no se logra ver aquí en las, en las fotos pareciese que es falda, pero no, es un short, es un short baggy. Mira, aquí se ve, ay mi comadre, enseñando mucho el chonino eh, aquí en esta. Aquí se puede, no sé si tú lo logras ver, pero es un short. Ay esta foto, esta está fantástica, esta fotografía está fantástica. Es el primer plano de ellas, guapísimas. Y ya luego la, la fotografía de promoción. Momo parece una Barbie, todas, pero Momo hasta la pose de Barbie tiene. Y bueno ya vienen luego los créditas. Y me encanta, fíjate que me gustó mucho. Eh, al final de cuentas este tono sepia como muy otoñal. Y creo que como ya estamos entrando en otoño, como que si hizo match mi estado de ánimo ahorita con este. Ahora aquí, nada más he yo de decirte que la JYP, si se le pasó tantito el pegamento y se traspasó. Aquí se le chorrió el pegamento porque se traspasó al papel, pero equi no pasa nada. Eso sí, el sobre del disco he de decirte yo que está muy pobrecito, está muy delgadito. Y trátalo con cuidado porque en cualquier momento se te va a romper. Luego vienen las fotocards de las integrantes. Estoy viendo que, creo que me salieron varias repetidas. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Me encantan estas fotocards de preventa. Son mis favoritas. Son las que más me gustan. La verdad, lo que nos queda abrir son los posters. Los vamos a dejar para otro video que voy a hacer especialmente de toda mi colección de posters que tengo. Porque creo que ya tengo como 60 posters guardados. Entonces, en un solo video les voy a hacer mi colección de posters. Y para eso se van a guardar estos posters también. Aquí abajo en los comentarios, díganme cuál fue su versión favorita de este álbum. Si ustedes lo compraron. La verdad es que para mí, mi versión favorita sí fue esta, la versión principal. Y de ahí, es que miren, para ser muy honestos, no tengo una versión favorita. Porque las tres me gustaron muchísimo. Pero, yo creo que esta sí la pondría antes que estas dos. Y estas dos juntas. Porque me gustó mucho el concepto de las fotografías de este y los outfits que le pusieron. De este, me gustó el concepto más colores vibrantes. Y este también me gustó que todo esté en colores sólidos. Y también coméntenme si van a ir al concierto de las Twice. Hacemos una tanda. Nos ponemos a vender tamales el fin de semana. Vendemos dulces. ¿Qué hacemos? Ustedes propongan el negocio. Lo hacemos para que saquemos y nos rentemos un camión y nos vayamos todas. ¿Qué empeñamos? La cuerpa. ¿O quieren que vendamos la cuerpa? Consíganme cliente y yo me sacrifico. Pero guapos, ¿eh? Por favor. Pero pues nada, acá abajo en los comentarios, díganme qué opinan acerca de todo esto. Y ojalá, Dios quiera, Dios permita, nos podamos estar viendo todas allá en el concierto de las dos veces. Córtele, señor productor. Porque ya me gasté la poca garganta que traía yo hoy. Y a jinx.